Esa es una reforma tributaria supremamente regresiva, diría yo, porque lo que propone realmente es un aumento del IVA mientras los impuestos directos, que son los impuestos progresivos por naturaleza, se van a disminuir hasta extinguirse, como dice el Gobierno Nacional. Y los que van a terminar pagando los platos rotos son los hogares de ingresos bajos y los hogares de ingresos medios para quienes va a tener una carga muchísimo más alta el aumento del IVA, del 16 al 19%, que para hogares de ingresos altos. Entonces, yo creo que la única alternativa que tenemos los colombianos para evitar que se lesione nuestros intereses es salir a movilizarnos para derrotar esa reforma tributaria, que no se apruebe en el Congreso de la República esa reforma.